En este momento, exactamente, ahora. Exactamente, sí, están trasladando en calidad de detenido a una persona, un masculino, mayor de edad, desde Padre Duzo al 7200. En este momento lo terminan de sacar de su vivienda, personal de comando radioeléctrico que fueron quienes se encontraron en el automóvil en este lugar, y bueno, los policías de la Agencia de Investigación Criminal del área de trata de personas quienes retiran a este hombre en calidad de detenido por el crimen de, justamente, Alejandra Ionisi, en este sector, donde fue hallado el vehículo, bueno, en el domicilio donde estaban trabajando ya desde horas muy tempranas. Bueno, no nos puede entender que una persona, si es que fue él, si es que fue, esté tan frío en su casa después de haber hecho lo que hizo, supuestamente. Entonces, sí lo hizo. Sí, hay que ver, hay que ver, Luis, te aporto otro dato más, aquí también trasladaron a una mujer, pero hay que ver porque posiblemente pueda ser en calidad de comparendo y no relacionada a la causa, o sí, posiblemente. Hay que ver, Luis, esto todo es materia de investigación, hay que ser muy cauto, lo cierto es que lo sacaron esposado, tapado, bueno, como lo podíamos ver recién en las imágenes a este hombre, y trasladado, ¿no?, en un móvil de la brigada de femicidios hacia, entiendo que va a ir hacia el sector donde está emplazada justamente el área de tratas de personas para tomar algún tipo de entrevista, ¿no? Información, gracias, Nacho, me voy al tránsito. Urgente tránsito.